Muy bien, ya casi gano la partida, espero que la vaya a ganar, mira, avienta el hacha y gano la partida, aunque no entiendo por qué no me sale lo que viene siendo que gane la partida. ¿Y ese jugador quién es? ¿Ese jugador quién es, la verdad? ¿Y cómo me quito la espada? ¿Y me mató? Y mira cómo está, o sea, que no me lo creo. Bueno pues gente, como pueden ver en la animación, espero que les guste, porque esta animación me dio mucho trabajo hasta hacer la voz y todo eso. Antes de terminar el video voy a dejar una animación que yo he hecho y que me quedó muy bien, y bueno pues, espero que les haya gustado este video. Like, suscríbete y comparte el video y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!